Bienvenidos a tu peluquería y barbería. Adelante caballero, joven que me escucha, aquí va a recibir la mejor atención, sí, hacemos cortes de la última tendencia, cortes, rasurados, barbas, bigotes, cejas, y más, pase adelante, tenemos cortes desde una tarifa bien económica, aquí en tu barbería, peluquería, pase adelante. Tenemos cortes modernos, clásicos, de tendencia, y mucho más, siempre ofreciendo comodidad, garantía, y calidad, pase adelante con confianza, siéntase cómodo, que aquí te vamos a atender de inmediato, aquí, en tu peluquería y barbería de confianza. Bienvenidos a tu peluquería y barbería, adelante caballero, joven que me escucha, aquí va a recibir la mejor atención, sí, hacemos cortes de la última tendencia, cortes, rasurados, barbas, bigotes, cejas, y más, pase adelante, tenemos cortes desde una tarifa bien económica, aquí en tu barbería, peluquería, pase adelante. Tenemos cortes modernos, clásicos, de tendencia, y mucho más, siempre ofreciendo comodidad, garantía, y calidad, pase adelante con confianza, siéntase cómodo, que aquí te vamos a atender de inmediato, aquí, en tu peluquería y barbería de confianza. Bienvenidos a tu peluquería y barbería, adelante caballero, joven que me escucha, aquí va a recibir la mejor atención, sí, hacemos cortes de la última tendencia, cortes, rasurados, barbas, bigotes, cejas, y más, pase adelante, tenemos cortes desde una tarifa bien económica, aquí en tu barbería, peluquería, pase adelante. Tenemos cortes modernos, clásicos, de tendencia, y mucho más, siempre ofreciendo comodidad, garantía, y calidad, pase adelante con confianza, siéntase cómodo, que aquí te vamos a atender de inmediato, aquí, en tu peluquería y barbería de confianza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!